Juan Manuel, ¿qué dije? ¿dije mal? No, 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 lo vi, mi familia. La familia, la familia. Estamos en familia. Juan Manuel es en familia, estamos en familia. Me encanta, como lo dijo Marce, estamos inaugurando segmento con este gran actor argentino que está en Uruguay, que se va a presentar ya a 27, 28 en Montevideo con la obra del Teatro El Ardor. Pero ha tenido una trayectoria interesante y ha pasado por un montón de entrevistas y dichos. Buena como esta, pero sí, ha pasado, sí. Entonces hemos rescatado de esas entrevistas algunas frases. A ver. No biches, no, algunas frases. Y queremos ver si en todo caso mantiene esa postura o esa manera de pensar en su momento. Es probable. O no, todos vamos a cambiar. Uno no puede cambiar. Uno no va a cambiar. Me voy a servir agua para pasar este momento. ¿Quieren agua? Este mal trago. ¿Querés alguna cosa estrictosa? ¿Querés algo agregarle? Bueno, muy bien. Todo sea para desviar el momento de la pregunta. ¿Querés arrancar, Andi? Bueno, empezamos. Gracias. En 2018, no hace tanto, en el programa Pampita Online, que se transmite por la plataforma de Canalnet.tv, declaraste lo siguiente. Declaré. Dice, ¿cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar locos? ¿Se pueden amar dos mujeres a la vez? Supongo que sí. Sí. Chan, ¿seguís pensando, Juan, que se pueden amar a dos personas, a dos mujeres a la vez? Sigo pensando que no me tengo que dejar ese corte de pelo que tenía ahí. Eso es lo que sigo pensando. Viste que el archivo también hay que resistir al archivo. No, no, pero sepa la gente que el personaje tenía... Me miran esas cosas. Claro, cuando estás haciendo una tira, tenés que bancar durante todo el año esa ridiculez. Y qué buena manera de no contestar la pregunta. No quedaba tan mal. No quedaba bien. No, el personaje era... Qué sé yo, no sé. Está de modo el poli. Supongo que hay tantas maneras de querer como personas. Así que, no sé, no me ha pasado nunca. ¿Nunca te pasó de enamorarte de dos mujeres al mismo tiempo? No, no. Ya tenía suficiente laburo con enamorarme de una. ¿Pero crees que sí se puede? Es posible, sí, claro. Y sobre todo en el mundo de hoy, en donde la cabeza y el corazón de la gente está tan abierta a nuevas formas. Sí, ¿por qué no? Muy bien, muy bien. Igual hacía referencia, seguramente, a cómo pensaba el personaje. Sí, claramente. O sea, la pregunta de Pampita venía haciendo referencia a lo que era el personaje. Segunda frase. Nos mantenemos en el año 2018. En este caso, en una entrevista que se publicó en el diario La Nación, prestigioso diario argentino, dijo, soy un producto del matriarcado ciento por ciento. Mirá, oh. Ahí está. Eso dije. Marjil Navarro, soy un producto del matriarcado ciento por ciento. Ajá. Más allá de saber si pensarlo, me gustaría profundizar un poco más al respecto. No, bueno, lo habré dicho en el contexto de la nota porque me criaron tres mujeres. ¿Lo viste que titularon con él? Son bravos, los periodistas titulan con lo que... Mi viejo era periodista y me decía, todo lo que digas puede ser titular. Así que tenés mucho cuidado con lo que digas. Sí, la disyuntiva en las notas es decir, ¿digo la verdad o me pongo el cassette y digo todo lo que hay que decir? Y a veces me saco el cassette y digo... Pero en ese momento lo que debo haber hecho es una referencia a que me criaron tres mujeres. Mi vieja, que trabajaba, mi abuela que quedaba en casa y mi hermana menor, Lola. Pero digo, para mí fue muy común criarme con mujeres. Entonces, eso no quita que no tenga cosas que puedan ser machismos o micromachismos, como se dice. Pero he tenido una... Eso te ayudó también para poner más del lado de la mujer, capaz, ¿no? Sí, es que para mí había determinadas cosas que yo les escuchaba decir con protestas que tenían siendo mujeres. Me acuerdo que mi vieja había remodelado un par de cosas en esa casa y me acuerdo que decía... Porque venían al bañil y decía, a un tipo esto no se lo discuten. Un tipo se planta acá y dice quiero esto así, quiero esto así y me lo discuten a mí, que soy mujer y posiblemente sí tenía razón. Y en esa nota hay una... Está la foto que dice el actor mostró su faceta más crítica y contó cómo le afectó la crisis de los 40. Chao, todo eso dije... Qué verás. Sí, ni idea. ¿Pero te afectó la crisis de los 40? Hay una barrera que sí, que se pasa. Luego de los 40. Hay cosas que... ¿Cuántos años tenés? 48. 48. Y hay cosas que siguen de una manera distinta. Pero sí hubo una serie de cambios o de situaciones que me empezaron a anticipar cosas que iban a ocurrir y después otras que ocurrieron y que fueron, sí. La pérdida de mi viejo, una separación, la pérdida de un gran amigo, director, que falleció súbitamente. un par de cosas en dos o tres años que me hicieron entender lo frágil que era y lo milagroso que era estar vivo. Entonces, parece un cliché decir que todo es aquí y ahora, pero es que de verdad hay que disfrutar porque realmente no lo sabés y después llegó la pandemia para certificar que será así. certificar realmente lo de la incertidumbre y el hoy, ¿no? Bueno, vamos con la frase tres. Dice, hace dos años en diálogos con la radio 1110 de Buenos Aires hablaste sobre la TV Argentina y decías creo que pasó la política del es lo que hay. Eso es basura, no va a ninguna parte, no tiene sueños, no tiene proyección, no tiene plan, no va a ningún lado. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuándo dije eso? Eso lo dijiste hace dos años según una foto, pero no sé. y sigue estando vigente, qué sé yo. Para mí, al menos, sigue estando vigente. Sí, hay cosas que creo que pueden ser mejor. Yo detesto esa frase, la detesto ya desde hace muchos años, la combato como al COVID. Sí, sí, detesto, detesto, detesto profundamente. Porque te parece como conformista. Sí, porque no es lo que hay hoy. Lo que hay hoy puede no gustarte, pero se puede trabajar para conseguir cambios para mañana. Y cada vez que escucho esa resignación acompañada como de un gesto y de hombros... Son pareja para abajo también. Sí, sí, y esta idea de que hay cosas que no, que no se pueden cambiar porque son así. No, hay contextos que por ahí son difíciles de cambiar. pero si combato todo lo que puedo porque creo que del otro lado del río estamos parados en determinadas circunstancias y en determinadas coyunturas que son producto de lo que hay. Pero tiene que ver también, o sea, del otro lado del río se habla del término de la grieta, ¿no? Y esa división social que hay. Pero grieta en la Argentina ha habido siempre. Pero antes que es inventar el término. Pero claro, ahí va, ahí va. Pero ha llegado a todos los ámbitos, ¿no? A todos los ámbitos. Incluso muchos colegas tuyos se manifiestan al respecto. Según trasciende hasta dependiendo qué corriente hijas o en todo caso tengas como filosofía tenés trabajo o no tenés trabajo en algunos medios también. Claro. Por eso es un poco aquello de bueno, a veces es mejor ponerse el cassette para que no te encasillen. O peor aún, tenés una postura en donde sos crítico con ambas veredas y entonces sos traidor para las dos partes. Pero es una locura. Yo la quiero mucho a mi vieja. Pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo y tengo discusiones. ¿Cómo voy a comprar el combo completo de un lado o del otro? ¿Cómo voy a ser tomado de traidor si tengo una duda con tal o con cual? Eso es absurdo. Hasta enriquecerte con la diferencia, ¿no? Con el que piensas distinto. Bueno, pero es así. La miopía nos tiene a todos dándonos la cabeza contra la pared. Pero yo creo aún así que eso se puede revertir y que hay mucha gente que lo entiende. Sí creo que hay formas de hacer buena política y hay gente muy honesta dentro de ambos lados y hay que ser muy cuidadosos. Quienes son funcionarios tienen una altísima responsabilidad para que no aparezcan loquitos que digan la política no sirve y hay que hacer esta o tal cosa. No quiero dar nombres pero se entiende y creo que la mala política y el egoísmo y la miopía y los delirios de grandeza le allanan el camino a gente que está loca y que cree que puede conducir los destinos de un país con un golpe arriba de una mesa. Muy bien. Muy claro y contundente. Sacamos entonces el es lo que hay. Por favor. Por favor. No se lo mencionemos. Está buenísimo. Gracias. Gracias.